Hola, ¿qué tal? Saludo cordial. Aquí está el desarrollo de nuestros titulares para hoy. La OTAN desafía a Rusia y advierte de prolongar su estadía al este de Europa, según su secretario Jane Stoltenberg. Si esta ya una guerra, no habrá vencedores. El presidente ruso ha sido tajante, ha hablado del potencial nuclear de Moscú y ha dicho que si Ucrania estuviese dentro de la OTAN e intentase recuperar Crimea, los países europeos se verían automáticamente envueltos en un conflicto militar, en una guerra con Rusia. Luego de lo sucedido de la anexión con Crimea, en el 2014 por parte de Rusia, el secretario de la OTAN dice que han aumentado la presencia militar al este de Europa. Stoltenberg habla que aún no se ha tomado la decisión, pero se tiene planeado una expansión de la parte oriental de la alianza. Estamos considerando un ajuste más largo plazo a nuestra postura, nuestra presencia en la parte oriental de la alianza. No final decisiones se han hecho sobre eso, pero hay un proceso que ahora va a seguir dentro de la OTAN, también, por supuesto, en conciliación con nuestros comandantes militares. Vladimir Putin advierte al mundo que de darse un intento de Ucrania de recuperar a Crimea habrá guerra, pero no habrá venido. Así lo dijo en medio de una rueda de prensa con su homólogo de Francia, Emmanuel Macron. Por mi parte, llamé la atención del señor presidente sobre la negativa de las actuales autoridades ucranianas a cumplir sus obligaciones en el marco de las medidas acordadas en Minsk y en el formato de Normandía, alcanzadas en cumbres en París y Berlín. A mi juicio, para todos está claro que las actuales autoridades de Kiev están encaminadas a disolver los acuerdos de Minsk. El presidente de Rusia expresó que no se puede comparar el potencial militar de la OTAN con el poder nuclear de Rusia. Rusia siempre está intentando acelerar los pensamientos de que la OTAN es una organización de la OTAN, una organización de la OTAN, una organización de la OTAN, una organización de la OTAN. En el caso de que esto corresponde a la realidad, en su propio experiencia, se confundieron muchos ciudadanos, en su sentido Irak, Libia, Afganistán y, por supuesto,... Joe Biden amenaza a Rusia con cerrar el gasoducto Nord Stream 2 en caso de una invasión a Ucrania. Si Rusia invade a Ucrania, y con esto me refiero a que entre en su territorio con tropas y tanques, no habrá Nord Stream 2. Nos encargaremos de anular el proyecto. Entre aguas tibias, el presidente de Alemania advierte a Rusia de hacerle pagar un alto costo por una invasión a Ucrania. Es muy importante que todos los aliados, Estados Unidos y Alemania, la Alianza Transatlántica de Estados Unidos, Europa y la OTAN dicen lo mismo con unanimidad. Lo pusimos muy claro, si hay una agresión militar de Rusia contra Ucrania, habrá consecuencias severas para Rusia. Pero evade respuestas sobre el Nord Stream 2 y el papel que jugaría Alemania en caso de una confrontación de la OTAN con Rusia por Ucrania. Hacéis la mejor manera para avanzar. Ambos estamos convencidos de esto, incluso la mejor variante para Rusia en esta crisis. Lo hemos puesto claro, estamos dispuestos a continuar las negociaciones de buena voluntad con Rusia. Alemania siempre ha sido el líder en promover la desescalada de las tensiones y favorecer el diálogo en el formato del cuarteto de Normandía. Pero si Rusia decide invadir a Ucrania, estamos listos para todo. Zelensky ha dicho que espera pasos concretos para reunirse con Vladimir Putin, que le dijo al presidente ucraniano que gústele o no le guste, hay que evitar una guerra. Y la única solución es aplicar los acuerdos de Minsk. El presidente ucraniano se muestra proclive a reunirse con Putin, aunque espera pasos concretos desde Moscú para avanzar en la desescalada del conflicto. En Kiev dicen que cumplirán los acuerdos de Minsk y luego dicen que ello destruirá su país. El actual presidente de Ucrania declaró recientemente que no le gusta ninguna cláusula de estos acuerdos. Pero guste o no, es lo que hay. Se deben cumplir. Asesor de seguridad de la Casa Blanca Jay Sullivan dice que es inminente una invasión de Rusia a Ucrania, hoy o mañana o quizás en algunas semanas. Creemos que hay altas posibilidades de que Vladimir Putin ordene un ataque contra Ucrania. Podría tomar distintas formas. Podría ocurrir tan pronto como mañana o como en algunas semanas. Desde el Ministerio de la Defensa de Ucrania dicen que no ven ninguna amenaza ofensiva en contra de su país por parte de las fuerzas rusas. Tropas británicas se han unido a los aliados de la OTAN para realizar ejercicios militares en Estonia. La OTAN ha llevado a cabo ejercicios en el Báltico desde la anexión por Rusia de Crimea, pero ahora Londres está considerando duplicar su actual contingente de 1.500 soldados en Europa del Este. Presidentes de Francia, Polonia y Alemania se reunieron para tratar temas como la crisis ruso-ucraniana. Asimismo, el presidente Macron tuvo su encuentro con el presidente Polodomir Zelensky. La situación es tensa ahora mismo en Europa y por lo tanto el diálogo con nuestros socios europeos es particularmente importante, sobre todo en este triángulo. Nuestro objetivo común, evitar la guerra en Europa. Quiero decir que la situación es muy difícil. Es la situación más difícil en la que se encuentra la Unión Europea y la OTAN desde la Guerra Fría. La más difícil que nos ha tocado vivir en Europa central y del este, en Europa en general. Con objetivos muy sencillos. El primero, ya se ha dicho, evitar la guerra. La paz y la estabilidad del continente europeo son nuestro tesoro y consideramos que nuestro deber es hacer todo lo posible para preservarlo. Nueve puques de guerra fueron enviados al Mediterráneo para realizar ejercicios militares. Infantería marina rusa realiza ejercicios militares en el Mar Negro y frente a las costas de Crimea. En Estados Unidos, dos senadores hispanos introdujeron el lunes en el Senado Norteamericano un proyecto de ley para aumentar la cooperación en seguridad con Latinoamérica y contrarrestar la influencia desestabilizadora de China y Rusia en la región. Rusia da la orden de instalar cañones autopropulsados capaces de lanzar misiles nucleares. Mientras crece el temor de una guerra en el este de Europa, la ministra de Defensa de Ucrania anuncia que su país realizará ejercicios con nuevas armas. El Departamento de la Defensa de los Estados Unidos ha decidido enviar varios bombarderos estratégicos B-52 a Europa. Desde Corea del Norte desafían a Estados Unidos. Aducen que es el único país que puede desestabilizar a la potencia y al mundo con el lanzamiento de misiles en las últimas horas. Estados Unidos desafía a China con nueva negociación de armas a Taiwán. China expresa que responderá con medidas enérgicas. Los invitamos, amables suscriptores, para que nos acompañen hasta el final del video. Si les gusta el contenido, nos acompañan con la manito arriba y un comentario en la cajita de respuestas. Muchas gracias a todos quienes nos acompañan a diario y gracias por su audiencia. Aquí está el desarrollo de las noticias para hoy. Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora. Hola, saludo cordial para todos nuestros seguidores en el mundo. Bienvenidos una vez más a nuestro segmento analítico e informativo para hoy en Noticias de Última Hora. Muchas gracias a nuestros amigos seguidores por su audiencia y participación con nosotros. Seguimos desglosando noticias que se están produciendo en las últimas horas y el camino hacia una solución a la crisis entre Rusia y Ucrania. Todo parece estar enredado y mucho más con las declaraciones que se han suscitado por las partes involucradas a los medios de comunicación. Debemos de iniciar contándoles a todos ustedes que en las últimas horas el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tuvo su encuentro diplomático con el presidente de Francia, Emmanuel Macron y el tema principal a tratar fue la crisis ruso-ucraniana. Por un lado, Macron iba dispuesto a pedirle a Putin que evite una guerra, pero por el lado, el mandatario ruso le expuso sus preocupaciones acerca de lo poco seria respuesta por parte de Estados Unidos respecto a las propuestas de seguridad presentadas por parte de Rusia a Norteamérica, así como insiste en la no expansión de este organismo y evitar que Ucrania llegue a la OTAN. Este martes, el presidente Vladimir Putin fue claro y contundente en su rueda de prensa con Macron y de frente a los medios internacionales enviándole una advertencia a la OTAN y a Ucrania de que si hay un intento de recuperar a Crimea, el continente europeo será arrastrado a una guerra contra Rusia y no habrá ganadores, y le advierte a la OTAN que Rusia no ha violado la seguridad integral del territorio ucraniano. Por mi parte, llamé la atención del señor presidente sobre la negativa de las actuales autoridades ucranianas a cumplir sus obligaciones en el marco de las medidas acordadas en Minsk y en el formato de Normandía alcanzadas en cumbres en París y Berlín. A mi juicio, para todos está claro que las actuales autoridades de Kiev están encaminadas a disolver los acuerdos de Minsk. Y según el Kremlin, desde este organismo le siguen echando leña al fuego y critican las sanciones que desde Estados Unidos se alistan para Rusia. Pero desde el contexto de lo que está pasando, por ejemplo, en la reunión entre el ministro alemán y el mandatario norteamericano Joe Biden, quieren mostrarse en unidos para hacer frente a Rusia, lo que ellos llaman la amenaza rusa. Y para eso se reunieron en las últimas horas. Alemania, que estuvo estática y sin dar una posición plena frente a Rusia en torno a una presunta invasión a Ucrania. El presidente alemán Olaf Scholz dijo que si Rusia invade a Ucrania le va a hacer pagar un alto precio por su error. Es muy importante que todos los aliados, Estados Unidos y Alemania, la alianza transatlántica de Estados Unidos, Europa y la OTAN dicen lo mismo con unanimidad. Lo pusimos muy claro. Si hay una agresión militar de Rusia contra Ucrania, habrá consecuencias severas para Rusia. Pero el periódico Financial Times de Estados Unidos criticó al canciller alemán por ser esquivo con las preguntas respecto al papel que jugaría Alemania en torno a un conflicto de la OTAN con Rusia. Es decir, Alemania se cura en salud en decir hasta dónde estaría dispuesta a llegar en contra de Rusia. Pues recordemos que Alemania depende de muchos acuerdos comerciales con este país, incluso con el gas, porque allí está el gasoducto Nord Stream 2, que transportaría todo el gas para Europa. Según los expertos, Biden está dispuesto a utilizar su influencia para paralizar el proyecto en caso de una agresión a Ucrania. Para los expertos, el gasoducto Nord Stream 2 juega un papel muy importante pues la Unión Europea depende de él, pues los costos serían más baratos que con el gas licuado que se exporta desde los Estados Unidos. Y como si ya estuviera escrito que se desatara un conflicto, el secretario de Estado de Estados Unidos y el representante de la Unión Europea buscan afanosamente proveedores de gas para Europa en caso de que se presente un conflicto entre Rusia y Ucrania. No es alarmismo, se trata de simples hechos. Tenemos que tomar en cuenta los hechos y el contexto histórico. Lo tenemos que hacer para asegurarnos que estamos completamente preparados. Y como hemos dicho, el hecho es que hemos visto en los últimos meses la acumulación de tropas rusas en la frontera con Ucrania. Vladimir Putin expresó a los medios de comunicación que, por supuesto, el potencial de una organización conjunta como la TAN y el de Rusia no son comparables. Entendemos que Rusia es una de las principales potencias nucleares e incluso está por delante de muchas en algunos componentes de la modernidad. No habrá ganadores, se verán arrastrados a este conflicto contra su voluntad. En otros apartes de la rueda de prensa, el mandatario Slavo explicó los peligros de la entrada de Kiev a la Alianza Atlántica. Los documentos doctrinales de Ucrania detallan que Rusia es el enemigo y que la devolución de Crimea por medios militares es posible. Imagínense, según Putin, que Ucrania sea miembro de la OTAN. El artículo 5 no ha sido derogado. Al contrario, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo recientemente que el artículo 5 es un imperativo absoluto y que se aplicará, agregó el mandatario ruso, que en ese caso habrá un enfrentamiento militar entre Rusia y la OTAN. Si esta haya una guerra, no habrá vencedores. El presidente ruso ha sido tajante, ha hablado del potencial nuclear de Moscú y ha dicho que si Ucrania estuviese dentro de la OTAN e intentase recuperar Crimea, los países europeos se verían automáticamente envueltos en un conflicto militar, en una guerra con Rusia. El presidente de Rusia negó que quiera alguna confrontación o invadir a Ucrania, aunque desde el Kremlin dicen que la situación es actualmente muy compleja. El presidente Putin recordó la pregunta que hizo en una reciente rueda de prensa. ¿Tenemos que entrar en guerra con la OTAN? Y apuntó que hay una segunda parte para esta pregunta. ¿Quiere Occidente entrar en guerra con Rusia? Pregúntenle a sus lectores, espectadores e internautas, invitó Vladimir Putin. ¿Quieren que Francia entre en guerra con Rusia? Dijo dirigiéndose a los periodistas. Pero así es como va a ser, añadió. Si esta haya una guerra, no habrá vencedores. El presidente ruso ha sido tajante, ha hablado del potencial nuclear de Moscú y ha dicho que si Ucrania estuviese dentro de la OTAN e intentase recuperar Crimea, los países europeos se verían automáticamente envueltos en un conflicto militar, en una guerra con Rusia. Asimismo, Putin habló que considera que Moscú no violó la integridad territorial de Ucrania. Tomaron el poder allí por la fuerza. Tuvimos que proteger a los habitantes de Crimea, explicó agregando que Occidente había apoyado el golpe de Estado en ese país eslavo. ¿Hemos realizado alguna operación en Crimea o en cualquier otro lugar con un país normal, con un gobierno normal? No, nunca lo hicimos. Ni siquiera lo hemos considerado, apuntó Putin. ¿Por qué los países occidentales apoyaron el golpe de Estado? A partir de aquel momento, para nosotros, el poder en Ucrania, la fuente de poder, es el golpe de Estado, no la voluntad del pueblo. En esas condiciones, simplemente nos vimos obligados a proteger las personas que viven, por ejemplo, en Crimea, concluyó el mandatario ruso en la rueda de prensa. Recordemos que hace unas horas el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha publicado un mensaje en la página web del Kremlin diciendo que Rusia y Ucrania son el mismo pueblo y para muchos expertos, esta declaración es lejos de las intenciones de la OTAN y Estados Unidos. Lo único que quiere Putin, según sus especialistas, es que haya un mejor tiempo para ambas naciones y no la de un conflicto militar. Para Putin, Ucrania no es solamente un país que comparte su herencia, sino que también es un territorio que hace parte de su zona de influencia y este discurso, según Putin, pretende aunar los esfuerzos suficientes para carmar la retórica de la guerra que viene siendo impulsada por Estados Unidos y la OTAN y así frenar también la expansión al este de Europa por parte de la OTAN. Por eso, el presidente Putin emitió la advertencia a la OTAN y Estados Unidos respecto a su poderoso armamento nuclear en un inminente conflicto que sería desastroso para el mundo, en el que no habría ganadores. Eso sí, desmintió al presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien había enfatizado que Rusia en la reunión se habría comprometido a no realizar maniobras militares cerca de Ucrania, algo que fue rechazado, como lo venimos diciendo, lo desmintió el mismo Vladimir Putin. ¿Verdad? 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 Si Ucrania va a la OTAN y se va a volver a la OTAN y se va a volver a la OTAN, los países europeos se van a automáticamente se van a ir a la OTAN con Rusia. Claro, potencial de la OTAN y la OTAN y la OTAN no es posible. Pero lo que estamos entendiendo, que Rusia es una de las principales de la guerra. Pero curiosamente, y luego de las declaraciones presentadas por el presidente Putin en su reunión con Macron y de la reunión entre Biden y el presidente de Alemania, supuestamente encuentros que irían encaminados a rebajar las tensiones en torno a la seguridad europea, específicamente las tensiones entre Rusia y Europa. Contrario a lo que buscaba Washington desde Occidente, dan a entender que posiblemente la unión que pregona Biden en torno a la alianza tiene sus propias fallas, específicamente porque el presidente de Alemania evade preguntas fundamentales que tienen que ver con el gasoducto Nord Stream 2, que es vital para los europeos y que esto presume es una talanquera a nivel comercial para Norteamérica. Es decir, los expertos coinciden en que Olaf Scholz y la ministra de Defensa están apoyando las sanciones contra Rusia, pero no quieren inmiscuir al gasoducto Nord Stream 2. En sus declaraciones, algo que ha causado discrepancia con los Estados Unidos. Por ejemplo, llama la atención que desde medios como el de CNN den a conocer que el gobierno de Zelensky haya cancelado una reunión con la ministra de Exteriores de Alemania porque ella se negó a decir que su país abandonaría el gasoducto Nord Stream 2, incluso en el caso de que Rusia invadiera a Ucrania y porque Alemania rechazó directamente brindar asistencia militar a Kiev. Lo que más llama la atención, luego de la reunión entre Putin y Macron, los medios dicen que algunos mandatarios de Europa no comparten el mismo entusiasmo de Macron respecto a evitar una guerra con Rusia. Y también expertos llaman la atención que Francia podría estar dando a entender que respecto a la crisis, los europeos deberían tomar el tema de su seguridad como si fuera de sus propias manos y no depender de los demás. Pero avanzando sobre esta información importante para ustedes, amigos de Noticias de Última Hora, respecto a todo lo que se está presentando en las últimas horas, hay que prestarle mucha atención a los enunciados de las partes. Por ejemplo, de la perspectiva, desde el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken y el presidente Macron, aseguran que Ucrania va a cumplir los acuerdos de Minsk, contrario a lo que piensa el de Ucrania, que no lo ve con buenos ojos. Por ejemplo, el ministro de Exteriores, Dmitry Kuleva, dice que los acuerdos de Minsk no se pueden implementar bajo las condiciones de Rusia y que esto se basa en un diálogo directo entre Ucrania y las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk. Y mirando uno de los puntos claves que hay en los acuerdos de Minsk y que no le gusta a Senensky, es que la implementación de los acuerdos de Ucrania se tendría que llevar a cabo una reforma constitucional donde se le dé un estatus especial a las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk. Acuerdos que desde Kiev obviamente se niegan a aceptar y cumplirlos o implementarlos. En Kiev dicen que cumplirán los acuerdos de Minsk y luego dicen que ellos destruirán su país. El actual presidente de Ucrania declaró recientemente que no le gusta ninguna cláusula de estos acuerdos. Pero guste o no, es lo que hay. Se deben cumplir. Esto lo dijo en las últimas horas el presidente de Rusia. Putin se mantiene en que Rusia está siendo amenazada y pide que Ucrania y Georgia no sean admitidas a la OTAN y que se retire el armamento pesado de los países de la Alianza en Europa del Este. El ministro de Defensa de Ucrania, Alexei Resnikov, afirmó este lunes que el departamento suyo no observa entre las tropas rusas que están estacionadas en la frontera ninguna fuerza preparada para la ofensiva. Las fuerzas de asalto desde un punto de vista militar tienen varias características hasta ahora. Según los datos, estos 119 mil soldados del componente terrestre y todos los demás no han formado grupos de ataque en ninguno de los lugares para atacar a Ucrania, dijo el ministro en un programa de debate del canal ucraniano ICTV. Agregó que si Moscú quisiera formar estos grupos necesitaría alrededor de un mes para completar las preparaciones. Asimismo, el funcionario ucraniano refutó los aciertos de inteligencia estadounidense sobre supuestos planes de Rusia para orquestar provocaciones y utilizarlas como pretexto de invasión. En vez de ello, señaló que considera posible algún intento de desestabilización dentro de Ucrania. En las últimas horas se reunieron el presidente de Rusia, Emmanuel Macron, y el presidente de Alemania, Olaf Scholz, y el presidente de Polonia. Según el canciller alemán, asegura que la crisis es delicada en el continente europeo y por eso es importante realizar conversaciones para llegar a un acuerdo respecto a la crisis ruso-ucraniana. La situación es tensa ahora mismo en Europa y por lo tanto el diálogo con nuestros socios europeos es particularmente importante, sobre todo en este triángulo. Nuestro objetivo común, evitar la guerra en Europa. Dijo que esta es la situación más difícil en la que se encuentra el continente europeo desde la Guerra Fría. Quiero decir que la situación es muy difícil. Es la situación más difícil en la que se encuentra la Unión Europea y la OTAN desde la Guerra Fría. La más difícil que nos ha tocado vivir en Europa central y del este, en Europa en general. Así como también el presidente polaco cuestiona los ejercicios militares de Rusia y se refiere al plan de la alianza y el apoyo a los países que no son miembros de la OTAN. De otro lado, el presidente Macron dijo que en esta reunión lo importante es conseguir que no se desate la guerra con Rusia. Con objetivos muy sencillos. El primero, ya se ha dicho, evitar la guerra. La paz y la estabilidad del continente europeo son nuestro tesoro y consideramos que nuestro deber es hacer todo lo posible para preservarlo. Macron dice que se debe de defender la unidad de los europeos y los aliados y resalta que no se puede abandonar las vías del diálogo con Rusia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Senesky, dijo que está dispuesto a reunirse con Rusia pero que espera pasos concretos de parte del Kremlin que se produzca una desescalada en el conflicto. El presidente ucraniano se muestra proclive a reunirse con Putin, aunque espera pasos concretos desde Moscú para avanzar en la desescalada del conflicto. El Ministerio de Exteriores de Alemania estuvo presente en Ucrania con las autoridades militares de ese país con el único objetivo de evitar un conflicto armado con Rusia y en medio de toda esta tensión se dirigen nueve buques rusos al mar Mediterráneo como una demostración de fuerza en el pulso que lleva el Kremlin con Estados Unidos. Pero mientras crece el temor de una guerra en el este de Europa, la ministra de Defensa de Ucrania anuncia que su país realizará ejercicios con nuevas armas. Entre el 10 y el 20 de febrero, las Fuerzas Armadas Ucranianas realizarán ejercicios militares con la participación de aviones no tripulados, drones Bayraktar, misiles Javelin y misiles antitanques en Laub, anunció Alexei Reznikov en declaraciones transmitidas por la televisión ucraniana. El titular de la defensa del país europeo destacó que Ucrania recibe armas con las que antes solo podía soñar. Reznikov informó que el lunes mantuvo conversaciones con el secretario de la defensa Ben Wallace del Reino Unido para confirmar más apoyo a Ucrania tanto en armas como en ciertas comunicaciones de su parte. Dijo tener todo bajo control. Mucha atención porque en las últimas horas la aparición inesperada de nueve buques de guerra rusos en el mar Mediterráneo fue una dura advertencia para la OTAN después de que nueve buques de guerra según el diario Avia.pro aparecieran en el agua del mar Mediterráneo. Ha hecho que esto duplique la presencia de la flota rusa en esta región. La OTAN tomó esto como una señal muy seria de Rusia ya que en términos de poder los buques de guerra resultaron ser suficientes para controlar no solamente la parte oriental sino también la parte del mar Mediterráneo mientras que tres submarinos rusos serían suficientes para derrotar las fuerzas significativas de las armadas de la OTAN. Según el diario The Drive dice que la aparición de seis barcos de desembarco en Tartus es una demostración de las capacidades de la flota rusa para desplegar sus fuerzas a largas distancias en regiones estratégicamente importantes del planeta. No está claro si los barcos son capaces de transportar cantidad significativa de vehículos brindados y tropas o tienen carga a bordo según el diario The Drive. Sin embargo, se habla que tres buques de guerra rusos más cruzaron el canal del Suez. Los temores entre los países de la OTAN aumentaron ya que la alianza se dio cuenta de la imposibilidad de controlar los buques rusos en la región. También destacan los expertos de Avia.pro que en el momento varios buques de guerra rusos están moviéndose en dirección a Siria después de haber pasado recientemente por el estrecho de Jibaltar. Mucha atención porque la infantería de marina rusa realiza ejercicios en el Mar Negro y simulacros de defensa en las costas de Crimea. Los entrenamientos militares que participaron alrededor de 20 vehículos de combate se realizaron conjuntamente con unidades del Distrito Militar del Sur. El capitán de segundo rango, Alexei Roulet, portavoz de la flota del Mar Negro, informó este martes que los militares de esta rama de la Armada rusa, conjuntamente con unidades del Distrito Militar Sur, realizaron un simulacro de la organización de la defensa maniobrable y posicional de la costa de Crimea. El evento se llevó a cabo de acuerdo con el plan de preparación de combate y actividades diarias de las tropas en la flota del periodo de entrenamiento de invierno en el polígono de Opuk en Crimea, comunicó el vocero. En el transcurso de los simulacros se cumplieron tareas de defensa anti-amfibia de la costa con tiro real de las dotaciones de tanques y dotaciones de combate de artillería contra blancos marítimos. Asimismo, se llevó a cabo un conjunto de medidas para el equipamiento de líneas fronterizas y fortificaciones de posiciones alternas de tiro y emboscada en la instalación de campos de minas en el primer plano de defensa. Durante el ejercicio, los comandantes de todos los niveles consolidaron sus habilidades en el manejo de grupos heterogéneos en una situación táctica en combate, cambiando el terreno, así como en unidades de apoyo logístico y médico, agregó Roulet. Avance informativo de último minuto. De otro lado, en Estados Unidos, muchísima atención, dos senadores hispanos introdujeron el lunes en el Senado estadounidense un proyecto de ley para aumentar la cooperación de seguridad con Latinoamérica y contrarrestar la influencia desestabilizadora de China y Rusia. La propuesta del senador republicano Marco Rubia y el demócrata Bob Menéndez, primeros secretarios de Estado y de Defensa en Estados Unidos, que presenten un plan de estrategia al Congreso para aumentar la defensa y seguridad de los países aliados en la región. En resumen del proyecto, los senadores dicen que los regímenes totalitarios de Latinoamérica y las actividades de China y Rusia en la región suponen un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos, así como hablan del apoyo financiero que China le ha otorgado al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El proyecto de ley es llamado... El proyecto de ley pide que el plan a presentarse en el Congreso incluya actividades para contrarrestar la influencia maligna de actores estatales, organizaciones criminales y transnacionales y tienen como la mayor amenaza a Rusia y a China por su creciente influencia en el continente latinoamericano. Si se aprueba el proyecto de ley, requiere que los secretarios de Estado y de Defensa presenten conjuntamente dentro de los próximos 180 días una estrategia para mejorar el compromiso diplomático y la asistencia de seguridad en el hemisferio occidental en temas que van desde el tráfico de drogas hasta el crimen transnacional, los pasos concretos incluirán los ejercicios de entrenamiento militar con las naciones amigas y los esfuerzos para mejorar la capacidad de realizar operaciones de socorro en casos de desastre. No hay mayor amenaza en nuestra región que la creciente intromisión de Rusia y China en América Latina y el Caribe, palabras que expresó el senador estadounidense Marco Rubio en un comunicado. Bob Menéndez dijo que es imperativo que Estados Unidos sea estratégico y proactivo en el fortalecimiento de las asociaciones de seguridad con las democracias de las Américas y este proyecto de ley reconoce la importancia geopolítica de América Latina según los senadores norteamericanos. Avance informativo de último minuto. Rusia en las últimas horas colocó en la frontera con Ucrania 203 cañones autopropulsados 2S7 Pion capaces de realizar ataques con armas nucleares. Según había Punto Pro. A menos de 15 kilómetros de la frontera con Ucrania, los residentes de la región del Belgorodot notaron al menos 10 montajes de artillería autopropulsada 2S7 Pion, los últimos que son capaces de lanzar golpes devastadores de 203 milímetros de municiones. Sin embargo, mucho más notable es el hecho de que estas armas son capaces de lanzar ataques con armas nucleares en un impresionante rango de 47.5 kilómetros, que de por cierto sería suficiente según había Punto Pro para destruir la parte de Kharkov desde la misma área. En los cuadros que se presentan se puede ver el momento de la descarga del escalón ferroviario en la estación Feliz Lupán. A juzgar por el video se habla de al menos 10 montajes de artillería dispuestos en las filas y se observa el despliegue de las armas en la frontera con Ucrania, especialmente porque Rusia solo tiene 60 armas propulsadas de este tipo en servicio, aunque alrededor de 250 están almacenadas a largo plazo. El propósito de desplegar estas armas estaría en dirección a un no anunciado oficialmente por parte del Ministerio de Defensa de Rusia, pero según los analistas se debe a la tensión extremadamente alta y la probabilidad de enfrentamientos militares en las próximas horas entre Rusia y Ucrania. El Pentágono ordenó despliegue de bombarderos estratégicos B-52 en Europa. El Departamento de la Defensa de los Estados Unidos ha decidido enviar varios bombarderos estratégicos B-52 a Europa. Se sabe que los bombarderos fueron enviados desde la base de la Fuerza Aérea Minot en Dakota del Norte en Estados Unidos y se desplegará en la base aérea de Five Four en el Reino Unido. Actualmente no hay datos sobre cuántos bombarderos estarían en esta zona desplegados en Europa, sin embargo hay información de que ya son tres bombarderos que volaron a Europa. Por cierto, desde el Pentágono aún no han confirmado esta información, pero según el canal Telegram Hunters, el traslado de bombarderos estratégicos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos está relacionado con la misión de las Fuerzas Especiales de Bombarderos, aunque se desconocen otros detalles. Esto dice el diario, en los próximos días los bombarderos B-52H, Stratfortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos de Minot, Dakota del Norte, serán transferidos al Reino Unido en RAF Five Four como parte de la misión del Grupo de Trabajo de Bombarderos, se desconoce el número de tableros. Dijo el canal Telegram que desde principios de este año Estados Unidos ha aumentado significativamente la presencia en Europa y esto plantea temores muy serios de que se pueda desencadenar un conflicto armado a gran escala. Mucha atención porque en caso de que haya una guerra entre Rusia y Ucrania, se ordenarían a las tropas turgas de que ataquen inmediatamente a Crimea. En su discurso, ante el presidente ruso Vladimir Putin, el ex jefe del Ministerio de la Defensa de la Federación Rusa, el coronel general Leonid Ivashov dijo que en caso de un enfrentamiento de militares rusos con Ucrania, el presidente turco daría inmediatamente la orden de ataque a Crimea. Según Ivashov, para ello Ed Dugan estaría dispuesto a utilizar toda la flota militar de la que dispone Turquía que supera a la flota del Mar Negro de la Armada Rusa, así como los ejércitos del desierto. El presidente de la República de Turquía, Recep Tayyip Ed Dugan, ha declarado claramente de qué lado luchará Turquía y es probable que dos ejércitos del desierto y la flota de Turquía reciban la orden de liberar a Crimea y Sebastopol. Ivashov dijo en un discurso al líder ruso que también existe un riesgo muy alto de que Turquía intente atacar también el Cáucaso. Sin embargo, el propio Ed Dugan tomará las medidas probablemente dependiendo de la situación en desarrollo, ya que es bastante obvio que es consciente de que en caso de enfrentamientos menores con Ucrania, Rusia tendría la oportunidad de trabajar en varias direcciones a la vez. La flota de Turquía, así como el ejército, serían destruidos en unas pocas horas. Cabe señalar que Turquía ha declarado en repetidas ocasiones que no reconoce a Crimea como parte de Rusia y en una serie de declaraciones provocativas, la parte turca incluso ofreció a Kiev ayudar a liberar la península de Crimea. Las autoridades de Corea del Norte afirmaron este martes que es una única nación que se enfrentaría a Estados Unidos al sacudir al mundo con sus pruebas de misiles. En el mundo de hoy, donde muchos países pierden el tiempo tratando con Estados Unidos con sumisión y obediencia ciega, solo nuestro país puede sacudir al mundo disparando un misil con la parte continental de Estados Unidos a su alcance. Manifestó el Ministerio de Relaciones Exteriores norcoreano en un comunicado. Por otro lado, se jactan de ser uno de los pocos países del planeta que dispone de armas nucleares y de misiles avanzados. En sintonía destacó que los medios de comunicación mundiales reconocen una minimidad de la poderosa fuerza militar que existe en el país. En lo que va el año, Corea del Norte realizó lanzamientos de proyectiles, incluidos prototipos de misiles hipersónicos capaces de maniobrar a alta velocidad. De acuerdo con el Ministerio de Exteriores norcoreano, la serie de pruebas del año nuevo representó logros notables que fortalecieron la disuasión de guerra en el país. En las últimas horas, Estados Unidos aprueba una enorme venta de armas a Taiwán y China promete respuesta. Estados Unidos aprobó otra venta masiva de armas a Taiwán, según Hispan TV, pese al rechazo de China, que a su vez ha prometido tomar decisiones enérgicas para defender su soberanía. El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció este martes la aprobación de la venta de unos 100 millones de dólares en equipos y servicios para respaldar los sistemas de defensa aérea y antimisiles Patriot de Taiwán. La Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa de Estados Unidos ha dicho en un comunicado que el acuerdo cubre el soporte de ingeniería y el mantenimiento de los sistemas de defensa aérea y garantiza la preparación para las operaciones aéreas. Según una nota del Departamento norteamericano, el acuerdo forma parte del compromiso Washington con apoyar la modernización de las Fuerzas Armadas Taiwanesas para garantizar que mantenga una capacidad defensiva creíble en medio de las tensiones con China. Esta es la segunda venta de armas a Taiwán que desde el presidente Joe Biden asumió el cargo en la primera vez este año. Ha dicho, el portavoz presidencial de Taiwán, Javier San Taipei, agradeció la ayuda de Washington y anunció el acuerdo que entrará en vigencia en marzo. China recuerda a las autoridades de Taiwán que cualquier intento para alentar la independencia en la isla es en vano y estaría abocado a el fracaso. China prometió responder a la venta de armas con medidas enérgicas. El gobierno de Xi Jinping no tardó en reaccionar a la polémica venta de las armas norteamericanas a Taiwán y a la isla autogobernada que es el asiático que considera parte inseparable de su territorio. El portavoz de China, Sao Lijian, condenó el martes el acuerdo denunciado que socava gravemente las relaciones entre Estados Unidos y China, así como la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Llegamos a la parte final de nuestro video. Amigos, seguidores, si a ustedes les gustó esta información, por favor nos acompañen con el manito arriba. Si son nuevos, a suscribirse en el canal y a dejarnos su comentario en la cajita de respuestas. Ah, importantísimo, no olviden activar la campanita roja de notificaciones. Dios los bendiga y paz para este mundo.